La verdad contenta, vine con una misión de obtener la medalla de oro, gracias a Dios se dio mi sexta en juegos, la verdad que estoy de medalla de oro, estoy muy emocionada, muy contenta y más que estaba dedicada a mi bebé, a Douglas Emilio, que lo amo demasiado y dije al regresar de nuevo al tatami a competir, dije lo voy a dar todo por él y gracias a Dios se dio el resultado. Ir día a día trabajando fuerte, cada competencia hacerlo al máximo como que fuera la última y dándolo mejor, gracias a Dios se dio el resultado, vinieron dos alumnos acompañándonos con el profesor Douglas Debró y nuestro entrenador, vinieron 12 atletas que se fueron a la final y se dio a Adán Maldonado, gracias a Dios se dio el resultado y vamos para adelante. Pasión por Guatemala ¡Hala! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶